Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact ¡Vamos allá! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 ¿Has hecho algo malo? Así es, yo también me ayudó. ¿Qué ha pasado? Dijo de la gente, que se me ha pedido a un amigo que está en el contacto con la relación entre la familia y la gente. Pero cuando se veía que se veía, me ha sido muy diferente de tener un comportamiento. Y me ha podido decirte que no me ha gustado. ¡Ah! Yo sé que se sabe que se sabe. Quizás leí a la gente se sabe que leí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?